Música Maya Dios de MLP Pregunto ¿Quién es tu mejor pe... Elige solo una Ninguna Por favor, les quería decir que leyeran la descripción ¿Qué película te gusta? Me gusta la de CJ7 ¿Qué serie de más de MLP te gusta? Bueno, además de MLP, la serie que me gusta es Ever After High ¿Quién es tu poni favorito en la serie? Es Rarity Rarity ¿Cuántos animales tienes? Tengo tres, dos perros y un perico Canario ¿Cuántos ponis tienes? Tengo 18 con la secuestre ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Mi mejor amiga se llama Leslie ¿Qué te inspiró a hacer tu canal? Bueno, me inspiró Chita Po haciendo videos Y me dio curiosidad de hacer este... Un canal y bueno, quería hacer videos en YouTube Y podré suscribirme a canales ¿Qué piensa tu mamá, tu familia de tu canal? Bueno, no se los he enseñado y pues no sé qué piensen ¿Qué te inspira a hacer tus videos? ¿Pastel o helado? Pues definitivamente el helado ¿Participas en algún deporte? Sí, en mi escuela hago el deporte de basquetbol ¿Por qué te gusta MLP? Bueno, me gusta porque tiene ponis bonitos Sus este... Sus videos de los episodios están muy padres Y pues sí, me gusta mucho MLP ¿Te gusta mi canal? Sí, sí me gusta ¿Te suscribes al canal de... De mi P... De mi hermana MLP Mution? Claro que sí Me puedes dejar en la descripción su nombre Pero así con el signo de más Para ya verlo ¿Qué película es tu favorita en CJ7? ¿Te gusta ver After High? Sí